San Ireneo, Obispo y Mártir. Junio, día 28. Ireneo nació en Esmirna. Como prueba San Jerónimo. Fue discípulo de San Policarpo. Designado obispo de León al morir Potino, como auténtico pastor, difundió el Evangelio en la Galia y defendió la integridad de la fe. En sus escritos se descubre una profunda comprensión de los planes divinos, de la vocación humana y del misterio de la Iglesia. Gracias.